¿Qué es la Iglesia Reformada de Holanda? ¿O la Iglesia Presbiteriana, etcétera? No, estamos refiriéndonos directamente, cuando hablamos de Reformado, a que pertenecemos a ese vínculo histórico que se conoce como la Reforma Protestante. Y ahí el círculo se amplía. Ahí tienes que incluir a los luteranos, ahí tienes que incluir incluso a todas esas confesiones de fe, o a todas esas experiencias que se exigen, por ejemplo, de la experiencia prietista del siglo XVIII. Incluyendo incluso a metodistas, y también incluyendo a otros grupos que se desgajan directamente de ahí. Y uno dirá, pero ¿por qué pasa eso? Simple, porque todos ellos pertenecen al mundo protestante. Y el protestantismo se define por la Reforma. De hecho, el término protestante es un término político, es un término que se le adjudica con una carga peyorativa en el ámbito político, cuando ellos se presentan primero en la dieta de Espira, y después en Habsburgo ante Carlos V. Pero el término correcto sería Reforma. Así que ellos serían reformados, aunque no necesariamente asuman una línea soteriológica calvinista. Eso es lo que pasa. Entonces, tenemos esas opciones. El término reformado, visto como estructura denominacional, abarcando una serie de grupos como tal, que se encasillarían con ese nombre, o aquellos que entienden que el término es más amplio y que históricamente hablado se refiere a las distintas reformas que se dieron en el siglo XVI, vistas como un todo conjunto homogéneo. Yo no puedo negar que Néstor tenga razón. En algunos puntos puede tener razón, pero en algunos puntos no. Empecemos con que sí, ahora muchos historiadores están hablando no de la Reforma Protestante, sino de la Reforma Protestante, y para esto les traigo a que vean el libro de Kurt Lindberg, que es uno de los mejores libros acerca de la Reforma, The European Reformations, las reformas europeas. La reforma europea, entonces, es la segunda edición. Este es uno de los mejores libros con respecto a las reformas europeas, porque no solamente una reforma, sino que muchas reformas. Pero ahora, el término reformado, prácticamente Néstor se lo aplica a todos. Los que vienen de la Reforma. Y eso no ha sido, no es históricamente correcto. Por ejemplo, los luteranos, ellos ven que los reformados, les robaron a ellos, porque ellos dicen que ellos fueron los verdaderos reformados, pero que les robaron los reformados, les robaron el término. ¿Y a quién se estaban refiriendo ellos en el siglo XVI? No se estaban refiriendo a Calvino, no se estaban refiriendo a los daneses, o a los holandeses, o a los primiterianos en Escocia, no, se estaban refiriendo a Zwinglio, allá en Zürich. Ahí es donde salió el término reformado. Ellos eran, Zürich, Zwinglio era el primero, el original reformado que salió con eso. Que después, los vecinos del mismo país, en Ginebra, agarraron el término reformado, ese es otro asunto. Y que después, tanto los escoceses, los ingleses, que llegaron a Ginebra, que supuestamente Knox dijo que era la mejor escuela desde los tiempos de los apóstoles, mientras que otros la miraban como la cloaca de Europa. Depende de donde usted lea, ¿cómo se llama? A que se lo reina, él diría otra cosa de Ginebra, no diría lo que Knox dice. Bueno, pero ya nos vamos del punto, pero es interesante ver esas cosas. Ellos, ¿cómo se llama? Los luteranos ven tanto a los reformados, como a los arminianos, ya en el siglo XVII, como ambos reformados, solo son dos caras de una misma moneda. El prebiteriano o el calvinista, tanto de Holanda, de Escocia, de Ginebra, de todos los países escandinavos, objetara eso. Dijeran que no, que ellos no son reformados. ¿Por qué? Porque no tienen una soterología específica. Y eso es lo que se ha venido a este tiempo. Los reformados ahora se distinguen por aquellos que siguen la confesión de Westminster o los tres signos de la unidad que tienen los holandeses y cosas por el estilo. Confesiones que tienen específicas confesiones de fe. Porque un pentecostal, aunque yo también un tiempo pensé que podía haberse, y existen algunos que se llaman pentecostales reformados, los reformados históricos jamás los van a aceptar como reformados. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a ser un reformado? Como yo lo he dicho una y otra vez con MacArthur, un dispensacionalista que cree una versión muy rara de justificación por la fe sola, no es reformado. Por eso es que ustedes, yo no sé lo que le está pasando a Joel Vicky, que se está juntando con estas personas, pero ustedes ven el grueso, el grueso de los reformados, no tocan ni con una vara a 10 metros a MacArthur, ni los luteranos confesionales, aquellos que siguen el libro Concordia de verdad, tampoco lo siguen. Y esas cosas de tenemos que ver, entonces, el problema con Néstor es que él está prácticamente abriendo el término reformado a todo aquel que salga a la reforma. Si sos pentecostal, si sos del siglo huesleyano, lo que sea, sos reformado. Mientras que dentro del cristianismo no se ven ellos mismos como tal. Pero claro, esta es una forma de abrir la campaña, abrir la campaña más arriba para, en este caso, Néstor y aquellos con los que él trata, estar ahí. Pero, el mundo reformado nunca lo va a reconocer a ellos como reformados. Más cuando vemos en los videos donde Néstor tiene una doctrina sana, pero cuando vemos en los videos cuando él sale con ciertas personas que tienen doctrinas cuestionables, nestorianas, adopcionismo, unitarianismo, consultan los muertos, consultan las cartas, un reformado jamás de los jamás les aceptaría ninguno de esos personajes. Entonces, estrictamente hablando, ni el protestantismo tolera tales cosas, ni los reformados toleran tales cosas. Entonces, ahí es donde yo pongo la pregunta en el aire. ¿En qué campo quedaría Néstor y los suyos? Si en el reformado protestante tenemos el caso de Calvino quemando o mandando a quemar a Cerveto. ¿Por qué? Porque era uritario, ¿verdad? Yo objeto a eso, Casidoro Reina Valera, bueno, Casidoro Reina objetó a eso también, por eso es que se fue huyendo, porque él creía que era el próximo en la hoguera, pero no hay que ir tanto a quemar al hereje, sino que hay que echarlo quizás de la ciudad o lo que sea, pero en fin, yo sé lo que no entiendo, ¿cómo es que si decimos que somos protestantes y decimos que somos reformados, vamos a tolerar, como vuelvo a repetir, nestorianismo, unitarismo, adopcionismo, consultar a los espíritus, etcétera, en las filas nuestras? No, eso no ser ni protestante, eso no ser ni reformado y déjame decirlo, eso no ser ni cristiano. Así que yo creo que está abriendo demasiado la tienda de campaña para poderse, para poder poner gente, para poder acomodar gente de que en realidad no tienen nada que ver con la fe histórica protestante o reformada y en muchos casos ni con la fe histórica cristiana. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos esos términos porque podemos estar abriendo sin querer queriendo, como decía el chavo, la puerta a muchos, muchos personajes que en realidad solo están promoviendo el error y la herejía el día de hoy y ellos se pueden considerar protestantes y en sí Cerveto se consideraba protestante, ellos se consideraban reformados porque quieren reformar la iglesia también. Ellos le decían no hablaban de reforma, Cerveto hablaba de reconstitución de la iglesia y eso es lo que muchos personajes con los que Néstor ha compartido pantalla, esa es la forma que ellos quieren introducir. Así que yo lo siento mucho pero no, históricamente no se ha entendido así la cosa, históricamente no viene de ahí el término reformado y tampoco se usa así el día de hoy. Tenemos que preguntarle a aquellos que son históricamente reformados qué es lo que son reformados. Yo he tenido el privilegio de estudiar un seminario reformado que sería Ridley College y he tenido el privilegio también de estudiar en la Universidad de Ginebra fundada por el mismo Calvino y estudié calvinismo ahí y no ellos no consideran que lo que Néstor está diciendo que tiene mucha razón que hubieron muchas reformas dentro del siglo XVI y hasta llegaron hasta el XVII pero que el día de hoy ya hay un marco bien un patrón bien marcado con respecto quién es y quién ha reformado. Bueno, si usted tiene otra definición o no está de acuerdo con mi definición y cree que Néstor tiene razón dejé su comentario también no se olvide de hacerse de darme un like y hacerse miembro de este canal para seguir la conversación y así poder llevar más allá conocer mejor nuestra fe y también no caer en errores de definiciones que en realidad no tienen nada que ver con lo que se ha entendido el cristianismo históricamente que Dios les bendiga y hasta la próxima